Semana de mayordomía cristiana, increíbles hechos de Dios, eternidad a la vista, una prueba de fe. Mi nombre es Rubén Barros Godoy, ingeniero electricista, y trabajo como profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Cuando estaba terminando mi doctorado, supe la noticia de un concurso. Cuando el edicto del concurso fue liberado, se señalaba que el concurso comenzaría un viernes y se podría extender al sábado, domingo, lunes y martes. Cuando lo vi, simplemente dije, mi sueño se acabó. De inmediato intenté mandar un email a los examinadores y aguardé con mucha ansiedad. El viernes a la madrugada a las 2 de la mañana recibí una llamada informando que los examinadores no se pronunciarían, porque sería injusto para los demás candidatos. Entonces allí realmente entré en desesperación y fui tentado. Satanás se aprovecha de esos momentos. Si voy a hacer esa prueba en sábado, ¿escondido? Nadie lo va a saber. Antes de dormir, llamé a mi madre para hacer una oración y abrí la Biblia en el Salmo 15, pero fue accidentalmente. Y el Salmo 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién podrá morar en tu santo monte? Aquel que rechaza, que merece el desprecio, pero honra a los que temen al Señor, que mantiene su palabra aun cuando sale perjudicado. Aún así decidí hacer la prueba escrita. Usé todos mis conocimientos y a cada instante oraba a Dios para que me hiciera recordar todo. En la tarde de aquel viernes, yo pasé por una gran angustia. Hasta que a las 18 horas, justo a la hora de la puesta de sol, la nota fue publicada. Salí aprobado con el primer lugar en esa prueba. Y luego abajo había un aviso. Por problemas en la corrección de la prueba, la prueba didáctica ya no podría ser realizada el sábado y será realizada el domingo. Quedó muy claro. A pesar de que muchas veces intentamos hacer justicia con nuestras manos o trazar nuestros planes e intentar dirigirlos con nuestras manos, Dios ya tiene todo trazado y solo necesitamos someternos a su voluntad. Lamentablemente, hoy existen muchas personas que tratan de negociar con Dios. Prometiendo fidelidad si reciben lo que piden. No es así. Dios es fiel a toda hora. Depende de nosotros. Únicamente, ser honestos y fieles a las promesas de Dios. ¿Qué me resta hoy? Ser fiel a toda prueba. Dedicarme con mis talentos, con mis dones, con mis pensamientos, diezmos, ofrendas, no porque Él me necesite. Es porque Dios es fiel. Además, es tan poco lo que le estoy dando a Dios comparado con todo lo que Él me ha dado.